A la honorable diputada señora Carmen Gertz Cádiz, tiene la palabra diputada Gertz. Gracias presidente. La presentación de este proyecto de resolución da cuenta del estado de ánimo de un sector jibarizado y extremo de la derecha chilena que se ha empeñado en generar un clima de odiosidad política sobre la base de descalificaciones, ataques y amenazas que buscan distorsionar la realidad histórica de nuestro país y ahora la del resto del mundo. Pretenden crear un falso empate entre quienes fueron partidarios los que implementaron y los cómplices de la política de exterminio y sus víctimas. Este es el objetivo que está detrás de este proyecto de acuerdo. En este proyecto de acuerdo la figura del Che Guevara es víctima de una burda y grotesca distorsión histórica. El doctor Ernesto Guevara de la Serna, el Che, fue una de las figuras políticas clave en la década de los 60 en el marco de las guerras de liberación y descolonización de la postguerra mundial. Encabezó junto a Fidel Castro el derrocamiento de la dictadura de Batista en Cuba y poco después de la crisis de los misiles se enfrascó en la búsqueda intensa de un socialismo alternativo capaz de entrelazar los movimientos de liberación nacional y descolonización del tercer mundo. La descolonización y el desarrollo para el Che estaban unidos en su pensamiento. Cualquiera de estas dos metas por sí solas estaba incompleta. La teoría del hombre nuevo del Che Guevara, que imagino que la derecha cavernaria desconoce por completo, no puede aislarse de lo que fue su proyecto de sociedad redentora y modernizadora a la vez. El Che intentó practicar la utopía y el realismo al mismo tiempo. En Sierra Maestra, como en Valle Grande, en Bolivia, encabezó más a rurales las que trató de sacar de la pobreza, pero también de la ignorancia, de la superstición y del fanatismo. Fue un líder modernizador, fue un laico, un partidario de la secularización, un marxista heterodoxo, tal vez el caso más emblemático después de José Carlos Mariátegui. Pensó a Marx desde América Latina. Siguió de cerca el proceso del Congo desde su posición de figura clave en el gobierno revolucionario cubano y se involucró en aquella trágica guerra civil que estalló después del asesinato del líder independentista Patricio Lumumba, ordenado por la CIA, ayudando a los socialistas congaleses. Pretender demonizar al Che es tan grotesco como pretender demonizar a Neru, a Mandela, a Jochimín o a Bembela. Entonces, ¿qué es lo que irrita realmente a la extrema derecha chilena? El Che es precisamente la posibilidad de concebir un modelo de desarrollo distinto que ponga en el centro la garantía de los derechos sociales, el bienestar de los más desposeídos. El Che contribuyó a construir una sociedad como la cubana que con sus luces y sombras garantizó el acceso universal y gratuito a esos derechos para toda su población, pese a la política criminal de asedio por parte de los Estados Unidos. Por otro lado, recordemos que el cuerpo de Che Guevara fue hecho desaparecer después de su fusilamiento en Bolivia. Solo 26 años después sus restos fueron encontrados y pudo ser sepultado en Cuba. Esto no lo mencionan los autores de este proyecto, tal vez porque les parece normal y aceptable la desaparición forzada que practicó sistemáticamente el régimen del cual ellos fueron el sustento político. Llamamos a rechazar este proyecto, no por el nivel de acuerdo o desacuerdo que puede inspirar la figura del Che Cuba, sino porque abona la intención de construir un escenario de odiosidad para disfrazar y ocultar sus propias culpas y responsabilidades. He dicho. Gracias señora diputada, señora Carmen Hertz. En segundo lugar, corresponde tratar la resolución número 416 y solicito al señor presidente.